Hey, muy buenas a todos gente que tal estáis, soy MrKero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial, pero antes de nada quería daros las gracias por el apoyo en el vídeo de ayer Porque en un día ha cogido casi 200.000 visitas Y es una locura la verdad, mucha gente, vale Quiero dar las gracias a todos aquellos que han apoyado el vídeo, vale, que lo vieron en directo, que han visto todo el vídeo y tal Y quiero mandar un mensaje a todos aquellos que dicen que es clickbait y todo el tema Sé que estáis poseídos por el demonio del clickbait, vale, porque YouTube es como el sitio YouTube clickbait, vale Es igual, YouTube igual clickbait ¿Qué pasa? Que este canal, gente, está asegurado por el dios del anti-clickbait, gente En mi canal no vais a ver nunca clickbait Y mucha gente me decía, pero tío, esto es falso, no sé qué, no están dando a 7.500 pavos No sé, está en directo, gente Vais a verlo ahora mismo, vale, os lo voy a enseñar para todo el mundo que no, de esto, a que no se lo crea Básicamente ahora mismo, pues como podéis ver, pues estoy ahí, tranquilo, me acaban de dar los 11.000, bueno, los 7.500 pavos Tengo 11.000, 11.000 pavos Y la gente me decía que era clickbait por esto, o sea, os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar porque me rayo, o sea Un segundo, más para atrás A ver, vamos a pasar así con la flecha La gente decía que era clickbait por esto, vale Porque acabo la partida Y justamente acabo la partida Y aquí tengo 11.700 pavos Entonces, ¿qué pasa? Que justamente un segundo más tarde Sale la recompensa de 7.500 pavos Y cuando me quito de aquí Vale, cuando se va esto Cuando le doy al círculo y me quito los 7.500 pavos de aquí Sigo teniendo 11.700 pavos Pero gente, mirad esto O sea, si me voy la partida de antes, vale Si me voy más para atrás, a ver Si me voy, como podéis ver, tengo 4.200 pavos Es básicamente porque la alerta de los pavos ha salido más tarde que me lo han entregado Cuando acabo la partida me han entregado los pavos Y la alerta ha salido un segundo más tarde Entonces, no entiendo No quería hacer esto, la verdad, para demostrarlo Simplemente porque es en directo O sea, si me estáis diciendo Que es mentira un directo Que lo está viendo un montonazo de gente en directo Vale, no entiendo nada, sinceramente O sea, es una cosa que no puedo entender, ¿no? Entonces, no quería hacer este vídeo, pero quería demostrarlo Así que sí, gente, pasamos con el vídeo Porque este vídeo es muy interesante para todas aquellas personas Que sean de consola y les cueste editar Como ya sabéis, editar en consola es muy difícil Tanto en Xbox, tanto en Play Y lo siento para aquellas personas de PC Pero este vídeo seguramente les parezca de risa Porque obviamente la persona en PC Editando, pues, tiene muchísimas ventajas, ¿vale? Tiene un 90% de ventajas más que una persona de Play Así que, perdonadme, ¿vale? Este vídeo va enfocado más que a personas de PC Más para personas de consola, ¿vale? Lo siento por la gente de PC Os quiero También Lo dicho, el otro día gente estaba con Rike Jugando unos patio de juegos Unos 1 vs 1 También había más gente de PC Y contra todo lo que enfrentaba en PC Todos hacían cosas raras con la edición Entonces yo Puede ser que pillaba casi siempre la altura, ¿vale? Pero luego La gente de PC, pues, editaba muy bien Y empezaba a coger altura editando Techos y tal Voy a poneros un vídeo, ¿vale? De un PvP contra Rike Para enseñaros justamente lo que quiero decir, ¿vale? Bueno gente, pues he estado por aquí Por el patio de juegos, ¿vale? Y os voy a enseñar ahora mismo Cómo aprendí yo a editar más rápido O qué trucos os voy a enseñar Para poder mejorar en el tema de la edición, ¿vale? Ya sabéis que en PC4, pues, lo peor que hay es la edición Así que, eh... Tarde o temprano tendremos que aprender Porque si no, pues, obviamente PC va a ganar siempre, ¿no? Play 4, sí que es cierto que no puedo editar como PC Pero, al menos lo intentaré Primero, vale, antes de nada tenéis que quitaros una configuración Que todo el mundo la tiene puesta por defecto, ¿vale? La tenéis que desactivar Es esta de aquí, ¿vale? Ahora mismo yo estoy editando, ¿vale? Si os fijáis, si muevo la cámara Se me mueve hacia el centro de los cuadrados, ¿vale? Automáticamente, como podéis ver Yo no sé mover nada, ¿vale? Se mueve al centro de los cuadrados Esto lo tenéis que desactivar básicamente Porque no os deja libertad para editar Por ejemplo, si queréis editar O sea, no sé, se mueve solo, ¿vale? Básicamente Entonces es un poco lioso, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es iros a configuración Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Y os desactiváis esto Asistencia de apuntados del modo edición, ¿vale? Le ponéis a no Y ahora, como podréis ver Podréis editar tranquilamente Sin que se mueva la cámara Y vosotros con vuestro audio O sea, esto va muy bien, la verdad Para editar Y pues, no sé, pues, mola, ¿no? Yo creo que es mucho mejor editar así, la verdad Luego, a ver Una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Por ejemplo Si yo quiero editar esta pared, ¿vale? Imaginaros Yo tengo el periódico ahora mismo, ¿vale? Pero Y puedo editar la pared, ¿vale? Como podéis ver Ok Podemos editarla Si nosotros cambiamos de material O sea, de construcción Por ejemplo, la escalera O sea, o el suelo Bueno, a ver O el suelo, ¿vale? Nosotros no podemos editar la pared ahora mismo, ¿vale? Aquí quiero decir esto Porque luego os enseño una cosa Que pasa muy a menudo Cuando intentéis lo que os voy a enseñar Que pasa esto Y os vais a buscar y vais a decir Pero, ¿por qué no sale? No sé qué Es por esto, ¿vale? Porque tenéis que tener justamente La pared puesta Para poder editarla, ¿vale? Entonces Lo que os voy a enseñar Es como yo aprendí a editar más rápido Básicamente Como habréis visto al principio, ¿vale? Unos clips de Raik, ¿vale? Cuando estuvimos jugando patio de juegos Él para rusearme Lo que hacía era escalera O sea, escalera Suelo Editaba Escalera Y seguía subiendo Editando suelo Todo el rato Para cubrirse la parte de arriba Y para que no le disparaban, ¿no? Vale Pues esto de aquí Lo que os lo voy a enseñar a hacer Y yo pienso que se puede Se puede hacer bastante fácil en play La verdad No estoy utilizando palancas Ni nada, ¿vale? Como ya sabéis Tengo un mando de estos Un mando de aquí Controles con palancas Ahora mismo Y no sé utilizarlas todavía Así que no las estoy utilizando Estoy utilizando botones normales Así que voy a enseñaros Todo el mundo, ¿vale? Puede hacer esto, ¿vale? Todo el mundo en su casa Puede hacerlo Entonces Lo que hay que hacer Básicamente es lo siguiente Vosotros ponéis una escalera 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 Y enfocando hacia arriba Ponéis luego el triángulo O suelo, ¿vale? Podéis hacerlo con lo que queráis Las dos cosas sirven para mucho, ¿vale? Luego explicaré Las dos formas para qué sirven Si quieres cubrirte De alguien que te esté disparando Desde arriba Yo recomiendo mejor suelo, ¿vale? Poner suelo Y ir subiendo, ¿vale? Podéis ir cambiando de lado también Como podéis ver, ¿vale? O sea, lo que tenéis que hacer Es colocar suelo Mantener apretado R2 Y otra vez redonda, ¿vale? Es muy fácil Podéis ir cambiando ¿Veis? Ahora mismo me acaba de pasar Lo que os he dicho antes Le he dado Muy rápido Al de editar Le he puesto He puesto escalera Y ahora mismo me está editando la escalera Aunque enfoque yo arriba No me está editando Lo que hay que hacer es Darle al suelo Y volver a editar, ¿vale? O sea, es una cosa Que os pasará muchas veces Cuando estéis practicando esto Y es una forma muy útil También podéis hacerlo, ya digo Con triángulos Las dos cosas sirven Para diferentes cosas Ya digo El triángulo es muy útil La verdad, ¿no? O sea, lo de poner el triángulo Es bastante útil Ahora, ahora veremos Para qué Por ejemplo Para un PvP, ¿vale? Cuando, ya sabéis Que cuando os pillan la altura Os pueden poner un triángulo Y no dejaros pasarlo Por ejemplo A ver, lo vamos a hacer aquí Por ejemplo, ¿vale? Estáis por aquí Viene un tío Desde la otra dirección, ¿vale? Y de repente Viene y os pone Un triángulo a vosotros ¿Vale? Una vez os pone un triángulo Lo que vosotros hacéis O lo que hace cualquier persona Es darse la vuelta Y empezar a ir para allá O darse la vuelta Y empezar a ir por al lado, ¿no? O sea, una de las dos cosas Pero porque el triángulo este Te lo impide Entonces, yo lo que os voy a enseñar Es a cómo evitar esto Evitar que te pongan un triángulo Y ponerlo tú mismo, ¿sabes? Vale, imaginaros La otra persona Te va a poner un triángulo, ¿vale? Pero tú Si eres muy rápido, ¿vale? Pues tú puedes hacer esto Esto lo habréis visto Mucha gente en PC Y ya digo Porque lo hace casi todo el mundo Básicamente Pero en Play Yo sinceramente No lo he visto Nadie que lo haga Y es una cosa muy útil La verdad Básicamente, ¿vale? Imaginaros que la otra persona Viene por ahí enfrente Entonces vamos para allá Vamos para allá Y ponemos triángulo Editamos y subimos Y ya tenemos la altura Y ya está El triángulo es nuestro Lo editamos Y no hace falta que 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 eso, ¿no? Que Que hagamos Que nos ponga el triángulo La otra persona Ok Lo que os voy a enseñar ahora Gente Es básicamente Cómo aprendí yo ¿Vale? Yo aprendí solamente He aprendido solamente En un día Ayer por la noche Lo estuve intentando Y tal Y ya digo Lo he aprendido Porque Me daba cuenta De que La gente de PC Está muy chetada Pues pillando la altura Y haciendo cosas de estas ¿No? Editando techos Editando pirámides Y yo pensé Ostras Es que Esto es una locura En verdad Porque claro Esto si se podéis hacer en Play Si que Play estaría muy igualado a PC Pero entonces Obviamente No es igual que PC ¿Vale? Porque PC puede hacerlo Mucho más rápido Aquí tienes que cargar Todo el círculo Para que pueda editar Entonces Obviamente es más lento Pero Yo creo que Está bien de hacer La verdad Y si lo sabes hacer bien Está muy Muy chulo Básicamente ¿Vale? El primer truco Que yo hice ayer Básicamente era hacer Uno cada dos rampas ¿Vale? O sea Dos rampas De hecho Dos rampas De hecho Dos rampas De hecho Así todo el rato ¿Vale? Entonces Luego Si queréis un poco más De dificultad ¿Vale? Lo que tenéis que hacer Es dos rampas Y cambiar todo el rato De construcción De triángulo De pirámide A suelo Es decir Pirámide Editamos Dos rampas Suelo Subimos Pirámide Subimos Suelo Subimos Pirámide Subimos Suelo ¿Vale? Y esto es una buena forma Ya digo Es mucho más fácil Hacerlo con pirámide Que con suelo Ya que las pirámides Puedes ponerlas Desde mucho más lejos ¿Vale? O sea tú desde aquí Puedes poner una pirámide Pero en cambio No puedes poner un suelo Si os dais cuenta ¿Vale? Para poner un suelo Tenéis que estar aquí Mucho más cerca Entonces tenéis mucho menos Tiempo de reacción Un techo Mirad Podéis ponerlo casi Dos rampas Más abajo ¿Sabes? En la parte de arriba Entonces tenéis mucho más tiempo De recapacidad Y podéis hacerlo mucho más rápido Una vez tengáis Gente, pues esto pillado Pues esto pillado ¿Vale? El truquillo este pillado De dos rampas Dos rampas techo Dos rampas suelo Podéis hacer lo mismo Pero cambiando de dirección O sea editando el otro cuadrado ¿No? No sé si me explico Pero sería algo tipo así Hacer dos rampas Techo Dos rampas Suelo Upsi Me equivoqué Dos rampas Techo Izquierda Dos rampas Suelo Derecha Dos rampas Techo Izquierda Dos rampas Techo Derecha Así Mejoraréis un poco En la movilidad ¿Sabes? Por si Yo que sé Imaginaros que estáis Muy acostumbrados A editar la parte de la izquierda Y tenéis que editar La parte de la derecha Porque el enemigo Está en la izquierda ¿No? Pues así Mejoráis un poco La movilidad Y podéis hacerlo Esto también Con solo suelos O con solo pirámides Depende Imaginaros que se os da Muy bien hacerlo Con pirámides Pirámides es mucho más fácil Y queréis mejorar Pues con solo suelos Pues básicamente Poniendo suelos Es un truco O sea no sé La verdad es que sirve bastante Esto para editar La verdad está Muy 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 bien Y nada Una vez Sepáis hacerlo Cada dos Luego ya Tenéis que intentarlo Más rápido O sea Básicamente Cada una O Cada Yo lo que suelo hacer ¿Vale? Como podréis ver Mirad Voy a enseñaros una cosilla ¿Vale? A ver si me sale Triángulo Pared Triángulo ¿Vale? Yo Lo que pasa es que Como tarda tanto En hacer el círculo En dejar apretado el círculo Y editar ¿Vale? Suele pasar Que a la segunda A la tercera Ya El personaje Vaya más rápido Que tú editando ¿Vale? Entonces Yo lo que suelo hacer Es dos Edits Dos edits seguidos Dejo una rampa Y a la siguiente Vuelvo a editar ¿Vale? Sería algo Tal que así Sería Pirámide Edito Pirámide Edito Dejo una de margen Y ahora otra vez ¿Lo veis? Vale Ahora no me ha salido Pero bueno Yo creo que La habéis visto Voy a hacerlo otra vez Por si acaso Creo que se me ha puesto Voy a hacerlo otra vez Por si no la habéis visto Gente Sería Pirámide Pirámide Poc Lo ves Dale ahora Bastante complicado Ya digo De uno en uno Pues es práctica ¿No? Básicamente Es práctica Y ya está A ver Serían Dos rampas Pirámide Editamos Vale Ahora mismo Me he quedado Sin show No sabré que hacerlo Hay un poco Sería Pirámide Editamos Así estamos Hacemos una rampa de más Para hacer ¿Lo veis? Vale Ahora mismo Me está saliendo Lo que pasa es que No estoy comentándolo Porque si lo comento No O sea Comentando esto Mientras lo hago Es imposible Tío No puedo hacer dos cosas La verdad La verdad Es complicado Vale Ponemos suelo Editamos Techo Techo Suelo ¿Lo veis? Podéis ya Pues hacer más cambios ¿No? O sea Podéis ir modificando todo Aquí podéis ver Que me he colado Bueno Podéis hacer muchas cositas Guays Se ha puesto una pirámide atrás What the fuck What is going on? No sé Ya digo Es ir practicando Yo creo que viene bastante bien Para aprender esto No viene nada mal Y va muy bien Ya digo Te lo puedes poner tú mismo El cono Editarlo Y ya tener la altura Para siempre Pero el tío se quedará flipando Dirá Pero madre mía ¿Qué ha pasado? ¿No te has puesto el cono? Y tú dirás Me lo he puesto yo amigo Entonces Yo creo que es Unos truquillos Bastante interesantes Y no sé La verdad es que están Bastante chulos Mira Para acabar Gente Os voy a enseñar Es poner un triángulo Aquí arriba Para subirle por otro sitio Vale Esto gente Lo he visto Lo vi el otro día Y me quedé Bastante flipando Vale Imaginaros que os ponen La pirámide Vale Entonces esto Esto lo recomiendo Lo recomiendo hacer Si la altura Es muy baja Vale Porque si es muy alta La altura No te la vas a jugar A hacer esto Pero Cualquier persona Lo que haría En esta situación Es tirar para atrás Y dar la vuelta Por ahí arriba O poner un suelo Y empezar a construir Por aquí O hacer otra cosa Vale Entonces Yo lo que vi el otro día Es lo siguiente Te ponen el techo Te lo comes Y haces lo siguiente Subes Y ya tienen la altura Es una locura Esto Es una locura O sea literalmente O sea Si os sale bien Esto Para pillar Altura Está Súper 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 Tocho Porque ya digo O sea el tío Está más abajo que tú El tío está ahí Entonces el tío O sea No se espera Bueno el tío se espera Que te vayas para atrás Y empieces a subir Por otro sitio Pero lo que no se espera Es que tú Vayas a saltar Vayas a poner un techo Y vayas a subir Más alto Entonces es una locura Esta cosilla Así que os la enseño Y me gustaría saber Si os molaría Que cada vez que Descubriese alguna cosa Así guay De construcción Algún método nuevo De forma de construir O alguna cosilla Pues Me lo pusieseis Por los comentarios Porque estaría bastante guapo La verdad Saber vuestra opinión Sobre estos vídeos Sobre los vídeos De tutoriales De construcciones De editar Y todo el tema Así que nada Espero que os haya servido De mucho Ya digo A mí me ha servido bastante Y son cosas que Al primer ojo Parece que No son útiles A mí me han dicho Mucha gente Esto no es útil No sé qué Es muy útil Es más útil De lo que os pensáis En un PvP Yo que sé Por ejemplo Si un tío tiene la altura Y le quiere arrusear Pues básicamente Va haciendo tejados Y vas cubriéndote La cabeza O sea Va muy bien La verdad Así que nada Gente Vamos a construir Un poquillo por aquí Vamos a llegar A la máxima altura Vamos a hacernos Un bailecito Y nos vamos a No sé A dejar un like Por el directo Porque yo creo que está Bastante No me caes sin material Bueno gente Ahora sí que sí Me despido Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que os haya servido Y nada Nos vemos en el próximo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.